Que este es nuestro juego, 59-55, cuando decía tu colega de la radio de San Javier que San Javier nos encontró, él me preguntaba por qué nosotros teníamos más personalidad al final yo le decía que para mí al final nosotros llegamos en nuestro juego, a 59 puntos Solari no podía agarrar la pelota, creo que fue eso, nuestra defensa hace a que nosotros ganemos más partidos de lo que perdamos Sí, Martín había perdido 5 o 6 bolas en el primer tiempo, un jugador de su característica le duele mucho, fue al vestuario, estaba muy mal y nosotros le decíamos que esté tranquilo que tenga confianza y cuando salió dijo yo le iba a tirar y le iba a meter y él ya sabía que el partido ya era otro, que estaba cerrado, es un tiro que él toma en todos los juegos y está teniendo una liga para mí, el mejor jugador de nuestro plantel y esos tiros los toma y los mete y los sabe meter mucho y ahora viene el banco, me parece que ganó un suplementario es clave, es clave ganar de local nosotros sabemos que tenemos que ganar los 3 juegos de local tratar de robar uno de visitante para clasificar La verdad no tuve un buen partido pero siempre la confianza de uno está intacta entonces por eso decidí tomarlo y por suerte la pude meter que es lo importante y se ganó el partido la verdad que hoy no tuvimos un buen partido en ofensiva que es lo que veníamos haciendo bien la verdad que apelamos a la defensa más que nunca y por ahí se vio el amor propio que tiene este club que tienen todos los chicos del club entonces los pudimos sacar adelante y pudimos ganar ellos basan su juego tanto en Solari como Villalba un poco menos pero se basa el juego en Solari creo que hoy hemos hecho un desgaste terrible para defenderlo y la verdad que no sé cuántos puntos habrá hecho pero este es un equipo que juega 90 goles y hoy lo dejamos en 55 que eso es muy importante para nosotros y nosotros tenemos bien claro a lo que jugamos tenemos bien claro que queremos ir para arriba entonces ganar de local es imprescindible si vos ganás de local y metés algún partido de visitante te clasificás y ese es nuestro objetivo ganar los partidos local y tratar de robar a alguno de visitantes que estuvieron muy cerca la fecha pasada pero lo vamos a lograr estamos muy confiados que podemos clasificar